qué tal familia un nuevo vídeo este vídeo le vamos a llamar post-mortem porque miren este estalló aquí sentado viendo la tele y buscando un dato en él en el celular cuando de pronto porque para allá la tele prendida porque la tengo desconectada salió una así un humo blanco ahí si me entiendes y me dije acabo se está quemando la tele o algo y pues ahí me tienes desconectando la tele y todo y ya no supe ni de dónde si me entiendes entonces miren aquí yo estoy ahorita es en el rato que le estoy diciendo que yo estaba ahí checando y ven de aquí desde esta partecita de aquí en esta parte de aquí sale una bien ahí no sé si dejen regresarlo bien este es tu mito que salió blanco pero yo pude haber dicho hoy es a lo mejor fue un fantasma no pero no olía como a quemado si me entiendes miren aquí estoy y vean como de aquí sale un humo blanco bien ahí está ese humito veo que me asusto y digo pues que se está quemando desconecto el cargador y veo ahí y este no veo ni de dónde sale pero lo peor de todo es que me trague me trague todo ese humo blanco que salió y olía como a quemado como de aquí como de la de la televisión si me entiendes vamos otra vez para que vean bien bien el humo miren vamos 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 a ponerle ya y ahí y ahí vean de dónde de dónde sale el humo bien ahí está el humo veanlo veanlo no pues ese humo me lo tragué todo cabrón bien como estoy yo no hay esa mano parece extraterrestre que larga la tango bien ahí estoy yo bien el humo como sale de ahí y aquí de la tele pero reviso aquí y no se le ve pues de dónde de dónde y gaza de dónde ha salido el humo chico en esto chico aquello chico lo otro y no se ve pero lo que me estoy poniendo a pensar es que la mejor estos cerdos de avanzada del fbi el buró federal de investigaciones del fbi que trabajan a los intereses aquí de la plaza del cartel la plaza de méxico con presencia en ucrania china ucrania rusia india venezuela cuba y en todo el mundo si me entiendes entonces se hayan metido aquí a la casa y le pusieron algún papelito para que alguna cierta temperatura se quemara pero ese papelito o ese alambrito tenían algún químico como el parecido cuando tú descubres un tesoro ya ves que cuenta la leyenda que si tú lo abres y respiras todo ese gas en menos de seis meses te cargó el payaso si me entiendes ahorita me estoy imaginando que a lo mejor dejaron ese dispositivo adrede porque ahí la pantalla no se ve como se vio aquí si me entiendes aquí se vio más blanco ahí se ve algo y me asome no casi me lo trago la verdad es que me trague todo ese humo blanco y este y no puede decir uno es que era una presencia si me entiendes porque olía a quemado como a plástico quemado así como cuando hueles a se está quemando algo si me entiendes como como alambre que y estos weyes del cartel la plaza con estos titiriteros del fbi estos titiriteros de la avanzada el cartel la plaza de aquí de méxico a sus hombres de confianza los mandó a eeuu para que se hicieran ciudadanos americanos inclusive algunos ni siquiera hablan inglés y acá se andan hablando de santos que son del buro federal de investigaciones entonces este pues el fbi los mandó según ellos de avanzada para estarme vigilando y este y ahorita ese dispositivo pues se quemó ahí y me ahora sí que me lo lo respire todo pues esto quiere decir que en menos de seis meses a la mejor y me carga el payaso porque lo que va a pasar es que no me voy a enfermar como ya lo respire y posteriormente este voy a ir en flacando si me entiendes hasta quedar en un grado vegetativo y hasta un grado así como las momias de guanajuato fíjense cómo va a quedar mi cuerpo así como las momias porque eso es lo que hace pues ese tipo de químico si resulta ser el semejante a cuando tú abres un cojo cofre de tesoro cuando lo respiras pues inmediatamente este pues te empiezas a sentir mal si me tienes a decaer sentirte débil no quieres comer y empiezas a a enflacar y si me tienes es como como algo y esto es del cartel la plaza con estos de avanzada que estos de avanzada como les digo son puro naturalizado son pura gente de todas partes del mundo que fueron eeuu se hicieron los ciudadanos y el cartel la plaza y la cia los hizo agentes de avanzada del fbi y los regresó a todos los países y acá están como como diplomáticos registrados en consulados embajadas de eeuu pero la verdad es que no trabajan para washington trabajan para la cia y el cartel la plaza más a más al rato mañana voy a hacer un vídeo que se va a llamar de regreso al remitente si me entiendes este este próximo vídeo quiere decir toda la droga es una introducción toda la droga que de todas partes del mundo si me entiendes mandan a eeuu lo que hace la cia y el cartel la plaza de sus diferentes divisiones de cualquier parte del mundo por ejemplo toda la droga que todos los narcos de aquí de méxico mandaron a eeuu y no llegó a cuajarse y la interceptaron otras agencias como la world patrol cvp este este ate 80 ok atf este o cualquier otra agencia policías todos entonces la almacenan en algún lugar alguna base pero no puedo decir dónde porque todo está eso en investigación y después vienen de acá de méxico y se las regresan a los mexicanos en aviones normales si me entiendes con todas las con todas las reglamentarias y todo lo que tú te puedas imaginar ay disculpe me dio comezón en el oído ni modo no podemos editar el vídeo este ahorita que me estuve me senté así como mareado ahorita que cerré los ojos a lo mejor si me carga el payaso por estos güeyes han de haber venido haber abierto la televisión o traer otra no idéntica pero ya con ese dispositivo para que esté con quemando esos papelitos esos cablecitos y yo los esté respirando y hasta me dolió me dolió ya me empezó a hacer como doler la cabeza y es que estos güeyes como te digo este ya buscan cualquier forma de eliminarte bueno no te pudieron eliminar difamándote de violador poniéndote a todas las poblaciones en contra para que alguien te matara si me entiendes afortunadamente mi papá y mi agencia los estuvieron eliminando y todavía los están eliminando a los culeros entonces es este ahora que cerré los ojos me senté así como mareado y no dudes que estas cosas que estos güeyes pusieron ahí y ese me lo... es que Lolo como ustedes viven me asomé y me lo respiré todo cabrón no, no tengo pendiente de que me vaya a morir porque la verdad no tengo en que caer muerto para serles verdad sinceramente no tengo nada en que caer muerto todavía dijera ay güey me acabo de sacar la lotería y pensaba ir a Tierra Santa pensaba ir a Roma pensaba ir a... a conocer Troya pensaba ir a conocer este... ahí donde estuvo Leónidas y sus tres... si me entiendes todos esos lugares que la verdad sí me gustaría ir a conocer que bueno ya en algunos había estado pero no hay como volver a ir ya a hora mayor porque había estado chico y nomás anda uno para donde lo llevan y no... no sabe ni uno ni donde anda pero ya ahorita grande dije se me ha gustado y dije eso si estuviera millonario pero ahorita no tengo en que caerme muerto la verdad no me preocupa igual fue la voluntad de Dios pero... y no era un espíritu el que pasó ahí si me entiendes sino que prácticamente era un humo blanco y dije ay cabrón y ahí así como se ve en la tele la verdad no... no este... no este... o así como se ve en el monitor ahí se ve como transparentón acá era donde se vio el humo así blanco y no podemos decir que era un pantasma o que era un espíritu porque olía algo quemado si me entiendes entonces este... y ahorita vamos a regresar otra vez el video ya para cortar este asunto y primero ver a ver si se está grabando porque ya habíamos grabado uno y... ahora sí que... extrañamente se... se desdrabó pues... vamos a... para que vean pues que no... yo no estoy mintiendo no... y si fíjate que me empezó ya a doler la cabeza es que me lo fumé todo el... el... el gas ese... y a lo mejor ahora sí que me... mis días están encontrados... youtubers... suscríbanse antes de... de que... me cargue el payaso... poscorporación de estos... si ya les digo estos de avanzada del FBI son pura gente criminal de aquí en México han sido... fueron gente de narcotraficantes que cuando llegó el cartel a la plaza a querer chingarse a su patrón los contactó la plaza y les dijo sabes que este... quiero que trabajes para nosotros o te vas al bote cabrón... bueno los agarran pues en la movida de algo y les dicen... aquí hay dos sopas de las que puedes tragar... la primera... o trabajas para nosotros... o te mandamos al bote... o la segunda te mandamos al bote... y todos quieren... trabajar para ellos... van a continuar haciendo lo mismo... drogándose con putas... corrompiendo... prostituyendo... inclusive secuestrando gente... si me entiendes... para no levantar el ojo al macho... como dicen por ahí... para no levantar el ojo al macho... entonces este... aquí como que ya me pasé demasiado... entonces este... pero si... pero ahora trabajan para el cartel a la plaza... y es que... todos estos criminales... este... si los contacta a la plaza... y ya de pronto se... ya... ya no quiero fumar... ya no quiero drogarme... ya no quiero mujeres... y todo su patrón... que es un verdadero narco... pues dicen... oye... es que les pasa a estos... algo pasa aquí... ¿no? entonces cuando los agarra la plaza... en una movida... porque hacen todo un operativo... eh... traen agentes del área... traen... células del ejército... de la armada... de la policía... de la policía estatal... ahora de la guardia nacional... ¿ya me entiendes? y lo ven... se hace ver... todo legal... y les dicen... ¿sabes qué? tenemos... ya lo tienen ahí... en el banquillo... sentado en una silla... y le dicen... ¿sabes qué, Fulanito? aquí hay dos... cosas de las que te puedes tragar... la primera... en este momento... yo puedo... ordenar... para que te mantenga la penal... y te vamos a decomisar todo... y te vas a quedar como un perro... y si tienes... cosas que les distes a tu familia... también se las vamos a quitar... pero la segunda... que trabajes para nosotros... ¿cómo que...? nos queremos chingar a tu patrón... queremos que... darle todo el control de la droga... y para eso... queremos que tú nos ayudes... y a cambio... tú vas a continuar... con tu camioneta... con tu casa... con tus lujos... vas a continuar... haciendo tu vida... como siempre... drogándote... con viejas... para que tu patrón... no sospeche... de ti... pero nos vas a estar informando... y ya cuando se ensartaron a su patrón... a ese vato de confianza... lo... lo... ya lo desadictan y todo... y lo mandan a una de sus instituciones... para desadictarlo... y posteriormente... lo mandan a Estados Unidos... para que se naturalice... ciudadano americano... en muchos de los casos... ni siquiera... hablan inglés... el cuestionario... nomás van... y se presentan... a firmarlos... ni siquiera... hacen el examen... güey... y ya que les dan ahí... la ciudadanía... los regresan... otra vez... para acá... para el país donde están... y los ponen... como de avanzada... de un equipo de avanzada... del FBI... al servicio... pero del cartel... la plaza... no al servicio de Washington... sino... trabajan al servicio... de la CIA... ¿sí me entiendes? entonces... cuando la CIA... en Washington... tienen una... a investigar... a fulanito de tal... entonces... mandan a estos de avanzada... que ya están aquí en México... que en realidad son mexicanos... guatemaltecos... salvadoreños... sonoreños... de Costa Rica... de Panamá... de Honduras... de Brasil... ¿sí me entiendes? de Venezuela... y... y son los que hacen la investigación... como avanzada... pero... son puro naturalizados... delincuentes... pues... ¿sí me entiendes? entonces... esos son los de avanzada acá... la gran mayoría... si habla inglés... algunos... algunos otros... porque ya posteriormente... lo aprenden... pues... porque también los andan citando... por acá... ¿sí me entiendes? en Estados Unidos... para algunas declaraciones... o X cosas... y ya... en el paso de la... la marcha... lo aprenden... miren... aquí va a empezar ya... el video ese... miren... otra vez... para que digan que no... miren... aquí ya pasó... pues... llegamos un poquito tarde... vamos a regresarlo otra vez... miren la hora... fue más o menos... a esas... a las 5 con 12 y algo... vamos a poner... miren... yo estoy ahí... aquí quisiera yo ver... de dónde viene el pinche humo... miren... miren... ya vieron... ahí veo el humo... pero no sé si... vino hasta... hasta parece que vino de enfrente... de la tele... pero aquí no se ve... como se vio acá... pues acá se vio más... más blanco... pues más... y luego es que se ve que viene de afu... o viene de aquí... vamos a verlo otra vez... miren... miren... pero me lo tragué todo... en cuanto pasó... todavía seguí... siguiendo yo... respirándolo... déjenme ver esta bolita... que tiene aquí... que... que puedo ver... si no es una bolita blanca... que... que está adentro... ahora... vamos a... vamos a conectar la tele... a ver si prende... cabrón... porque estos güeyes... se han de ver metidos... esto es de avanzada... del FBI... que trabajan... a los intereses de la... de la CIA... a ver... y no duden... que... que le hayan metido... ahora vamos a ver... si prende la tele... pues sí... si prendió... si prendió... miren ahí... vamos a... a regresar... para saber exactamente... la hora... y que quede aquí grabado... ahí estoy... miren... y quiero que vean la hora... pues... creo que fue a los 13... ahí fue... en esa hora... ahí fue... miren... 12... 17... 12... con 38... más o menos... 12... la trasé demasiado... 12... aquí es... 36... 36... aquí miren... 12 con 36... fue este asunto... y no pueden decir... ¡ay! fue un fantasma... si me entiendes... porque no... no... este... olía a... a cables quemados... vamos otra vez para... acercarla... viene... viene el humo... vino como de esta área... y lo peor de todo es que... me lo fumé todo pues... me lo respiré... y temo yo que... hayan dejado aquí... estos culeros... de la CIA... del cartel La Plaza... y del... del... avanzada del FBI... hayan... se hayan metido... hayan puesto un dispositivo... que quemara algo... algún veneno... inhalante... y me lo fumé... me lo... lo respiré todo... pues quiero decirles... pues en los próximos... días a partir de esta fecha... muero... pues ya saben... de dónde vino... el putazo... de todo modo... no me preocupa morir... la verdad... porque la verdad... no tengo en qué... caerme muerto... cabrón... y ya debo varias... ya debo... tengo varias deudas... que la verdad... pues... la verdad... pues yo... de todo modo... no se lleva uno nada... la verdad... no... me preocuparía... si yo dijera... ay cabrón... me acabo de sacar la lotería... como les dije hace rato... ya tengo boletos... para todo un tour... por todo un año... por todo el mundo... ahí sí me preocuparía... pero así como estoy... no... la verdad... no me... no me... no me preocupa... pues la verdad que... me preocupa... que mis enemigos... no sean ejecutados... eso la verdad... sí me preocupa... pues que no sean castigados... eso sí me preocuparía... pues que no hubiera justicia... para mí... que alguien les partiera... su puta madre... tú... sí... cuando... me muera yo... eso sí... que... que quedara impune esto... de que me han hecho... sí me preocuparía... pero... por lo demás... no... bueno... sí... familia vamos a... vamos a despedir este video... después vamos a... hacer ese otro video... si nos queda todavía vida... se va a llamar este... de regreso al remitente... toda la droga... que los mexicanos... mandan a Estados Unidos... allá la junta la hacía... y la guarda en contenedores... y luego la manda... o en... o... aviones... en camiones... en lo que tú quieras... solo ellos saben... no te puedo decir en qué... porque todo eso está en base... a una investigación de mi agencia... de investigaciones... ¿eh? entonces esa... este... esa droga... la regresan a México... y se la dan aquí al cartel La Plaza... y este la divide... la mandan pues... a la Ciudad de México... y este la divide... tanta droga... salió de Jalisco... para Estados Unidos... y la regresan... para venderla... aquí a los mismos... ciudadanos mexicanos... fíjate que cabrones... son los de la CIA... ya que no se cuajó... ya esa droga... porque... fentanilo... heroína... cocaína... marihuana... bueno... ahorita ya la marihuana... creo que ya la están... ellos... como ya hay muchas tienditas... ahora ya... ya la están ahora... así que... pues eso... negociar... otros prominentes empresarios... es una pinche mafia... aquí en todo el mundo... gracias a estos... de Langley Virginia... cabrón... no tienen vergüenza... cabrón... y la verdad... como les digo... pues si... me respire... la verdad... todo ese humo... no me preocupa... si me cae el payaso... si algo pasó... fue porque fue la voluntad de Dios... y no de ellos... si me entiendes... pero bueno... vamos a dejarlo así... familia... ahora es 10... de octubre... del año 2022... son las 18.15... y... ya mero... en la romería de aquí... de Zapopan... están invitados... es el día 12 de octubre... que viene siendo mañana 11... el miércoles 12 de octubre... yo la verdad... no sé si... si vaya a ir... si me entiendes... a lo mejor... venga el Papa... perdón... el Papa Francisco... uno nunca sabe... pero a ver... a ver... ¿qué sale? ¡Oh! bueno... me despido... familia... gracias... y que Dios... nos perdone... menos a mis enemigos...